Hola amantes del balompié nicaragüense sean bienvenidos a Nica11 finalmente se va a conocer los rivales que va a enfrentar nicaragua en la liga de naciones y es que la selección azul y blanco quedó situada en el grupo c junto a las selecciones del caribe trinidad y tobago san vicente la granadina y bahama creo que la clara favorita obviamente es que trinidad y tobago en el caso de las otras dos selecciones nicaragua tiene que ganarle por obligación tanto de visita como de local creo que este a bahama principalmente se le tiene que ganar de manera abultada y en el caso de san vicente la granadina veo nicaragua ganando pero no de manera tan amplia hay que recordar que esta selección de san vicente y la granadina no se le pudo ganar con henry duarte ya que se le ya que se empató aquí en managua y se perdió un acero allá en el caribe en el caso de trinidad y tobago la última vez que se que se enfrentó a la selección pinolera fue en 2016 a finales del de 2016 el primer partido lo ganó en nicaragua tres goles a uno y el segundo lo perdió dos goles a uno en lo que sí me deja mucha duda esta selección es que para el mes de junio donde se va a jugar esto este certamen se va a jugar cuatro de los seis partidos pues nicaragua va a llegar con poco trabajo con poca preparación el fantasma tiene que corregir muchos defectos tiene que darse cuenta qué tipo de jugadores está para para selección que jugadores están de más en esta selección tiene que automa automatizar su juego trabajar su conjunto su esquema y pues para el mes de junio lo veo muy complicado que trabaje mucho en ese aspecto verdad otra cosa es que también me dejan mucha duda es que qué tipo de selección va a llevar el fantasma si una selección llena de jóvenes plagada de jóvenes y con algunos veteranos como la que fue a méxico que creo yo que sólo se puede ir a competir nada más quedar en segundo si queda en tercero no me sorprendería realmente pero si lleva una selección más consolidadas como haré más probado como francisco flores cristian reyes brian lope arián nene smith que estuvo ahora no fueron a méxico creo que sí se puede pelear por ese primer lugar y por ese ascenso realmente este es nuestro mundial este nuestro certamen mundialista nuestra copa del mundo y pues nicaragua tiene que echarle echarle toda toda la actitud a esta a este a este certamen verdad a esta competencia en el caso de que nicaragua que en primer lugar va a subir a la liga a la liga y automáticamente gana una un boleto a copa oro en caso de que quede segunda pues se mantiene la liga b y pelea por un repechaje para clasificar a copa oro en caso de que quede tercera y sólo se mantiene en la liga b y no pelea por nada no pelea por un boleto o por un repechaje a copa oro en caso de que quede en cuarto lugar oa la que no no veo ese caso pues nicaragua va a descender a la liga c a la liga c donde hay selecciones amateo que apenas están comenzando a jugar fútbol que apenas están teniendo esa costumbre de jugar fútbol y pues realmente sería decepcionante realmente un golpe muy fuerte para la historia del balompié nicaragüense el calendario pues de la selección se va a iniciar el 3 aquí en managua con trinidad y tobago con la selección más y más difícil nicaragua tiene que hacer respetar su casa y pues la afición tiene que respaldar a la selección tiene que darle amor a arroparla y pues espero que se está yo esté lleno ese día a pesar de que hay mucha mucha cosas que no no le ha gustado a la misma a la misma afición verdad pero hay que respaldar a la selección para el 6 de junio pues se va a jugar contra san vicente y la granadina allá en el caribe luego nicaragua para el 10 visita a bahama después 13 se regresan a jugar aquí a nicaragua y van a jugar con con contra bahama obviamente que nicaragua tiene que ganarle de manera bultada a bahama verdad creo que una selección una selección muy débil muy inexperta en este tipo de torneo verdad y posterior nos cruzamos hasta el 2023 exactamente hasta el mes de marzo donde si no estoy mal el 24 de marzo del 2023 se va se va a jugar contra san vicente la granadina aquí en managua tiene que ganar nicaragua y se cierra el 27 de ese mismo mes allá en trinidad y tobago obviamente que hacer la la selección con mejor mejor posición en el reiki fifa pues tiene la facilidad de cerrar en casa así como lo hizo haití en la eliminatoria mundialista donde nicaragua tuvo que cerrar allá en puerto príncipe y pues aquí también va a cerrar nicaragua allá en en suelo trinitario veo una final ahí en los dos selecciones en un tema en la última jornada peleando por ese liderazgo el liderazgo del grupo por ese liderato y por ese ascenso a la liga como digo hay cosas que si me quedan así con muchas dudas y es que yo creo que el fantasma tiene que llevar a una selección probada jugadores probados y llevar en la banca jugadores jóvenes algunos jóvenes y pues creo que el fantasma figuero tiene que darle mucha mucho protagonismo a matías belli verdad que para mí el mejor futbolista de esta selección ojalá que no ponga de titular a barrera en caso de que lo convoque que sé que se dé cuenta que quijano no está para esta selección y otros jugadores más creo que en nicaragua él puede 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 arrebatarle a trinidad y tobago ese primer lugar como dije pero con una selección consolidada con una selección que viene trabajada con con el mismo juan vita y obviamente que el fantasma tiene que hacer lo suyo trabajar mucho con esta selección en el poco tiempo tiene que maximizar su trabajo y esperemos que esta selección se adueñe de ese primer puesto y así vayamos a la liga a sin más nada que decir te invito a que me regales un hermoso like que te suscribas al canal de nika 11 y nos vemos hasta la próxima